Bienvenidos, muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha gente al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Bueno, ciertamente es un campo muy imponente. Va a estar a la altura de un partido como este. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya arrancó. Intenta un pase al vacío. Buena presión, habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Buen centro al área. García, revienta el balón. He visto muchos partidos sin goles que son increíblemente entretenidos. Este no está ahí. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Buen centro a la pelota. Vamos a... Vamos a... Estamos llegando a la media hora de esta primera mitad. Benítez. Benítez. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Díaz. Díaz. Alguno de estos va a acelerar o nos iremos al descalzo al cero. Mete un centro. El pase fue demasiado lejos. Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo? Esto digo yo. Se acabó, señores. Final de la primera mitad. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. Y Chapacá se quita para su esta primera parte. Este equipo es tremendamente defensivo, Claudio. Jugaron un partido muy malo. En especial, los delanteros. La gente vino a ver goles. Esperemos que lleguen en el complemento. Por ahora, se mantiene cero a cero. Acomódense en el sillón y no se mueva porque el segundo tiempo ya está en marcha. Seguimos sin emociones por ahora. A ver qué pasa en este segundo tiempo. El balón va hacia el otro lado. Es un pase que rompe la defensa. Manda el centro. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando bien abiertos. Buscando lastimar solamente por las bandas. Abre la defensa con un pase entre líneas. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Abre muy bien la defensa con este pase. La juegan con el arquero. García. Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento y los arqueros han sido espectadores de lujo. Es un partido demasiado trabado. Hay mucho roce, poca claridad. Y así va a ser bien difícil que uno de los dos marque un gol. Gran pase a través de la defensa. ¡Ahí está, le pegó! ¿A dónde le pegó ese muchacho? Me parece que se vea un cambio. A ver, a ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. Lo han intentado por todos los medios, pero hasta ahora no han podido romper el cero. Será interesante ver si este cambio ayuda a desequilibrar el partido. ¡Pelotazo largo a dividir! ¡Qué buena pelota, amigos! ¡Corta justo y despeja! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. ¡Pelotazo largo y al espacio! Terminó el peligro desviando el centro. ¡Saque desde la esquina! A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién deja el campo de juego. ¡Gran corte justo a tiempo! ¡Rebote! ¡Está habilitado! ¡Aciro! ¡Allí está el silbato final! ¡Se ha terminado el partido! La figura del partido. No caben dudas. Las dos.